Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a una nueva conversación integrada, un nuevo integrados en estos 12 años de permanencia por el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, encantada de estar un nuevo domingo con ustedes y con todo el equipo de integrados. Saludo como siempre Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, muchísimas gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad que hace posible que estemos con vos domingo a domingo y a la Escuela de Artes y Medios que obviamente nos brinda este espacio hace ya 12 años. Para nuestros oyentes fieles, a través de la web nos escuchan en www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estén y si no, nos buscan después en YouTube, en nuestro canal como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tienen acceso a todas las conversaciones de este 2023 y los ciclos pasados también para que lo consuman, lo escuchen, lo compartan cuantas veces quieran por Facebook, Instagram y Twitter nos buscan como Integrados RU. Hoy vamos a estar hablando con la gente de la licenciatura en Educación Física sobre el envejecimiento activo y saludable. Vamos a estar hablando de este tema que es muy importante, que nos atañe a todos en nuestras actividades diarias muchas veces y que es muy importante también empezar a romper ciertos prejuicios con los que uno entra a este tema y también ponerse en sintonía para lo que vendrá. Antes te digo que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la RU 89.1 y que si no, en nuestro canal de YouTube vos ahí podés buscarnos y vas a tener las presentaciones completas de nuestros invitados, además de el material audiovisual y de material complementario si te interesa la temática para que puedas seguir profundizando en el tema de hoy. Ahora sí, sin más, presento a María José Abriata, licenciada en Educación Física, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y es la coordinadora de la licenciatura y profesorada en Educación Física de nuestra universidad. María José, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Florencia? Muchísimas gracias. Feliz de estar acá en otra edición de este programa, que tan bueno está poder sumar siempre temáticas tan interesantes a la carrera y hoy un tema que me atraviesa por todos lados, la kinefilaxia me atraviesa desde las dos carreras y justamente la tercera edad fue la que en su momento hizo que abriera las puertas para mí de Educación Física, así que más que nada mi corazón en este tema que vamos a ver hoy. Qué bueno, María José, gracias por estar como siempre. Desde Argentina también recibimos a Gladys Renzi, es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Didáctica y Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Psicogerontología por la Universidad Maimonides. Es directora y docente de la Especialización de Envejecimiento Activo y Saludable de los Adultos Mayores y de la Maestría en Educación Física y Deporte. Es profesora titular del Desarrollo Motor en la UNDAV y formó parte del Proyecto de Actividad Física para Adultos Mayores en Avellaneda desde el 2015 hasta el 2018. Es coautora de Promoviendo un Buen Envejecer, guía para el entrenamiento físico multicompetente de las personas mayores. Gladys, un placer recibirte y agradecerte estos minutos. A ver, Gladys, está silenciada me parece, a ver si ahí te podemos escuchar. A ver. Bueno, ahora la vamos a saludar a Gladys, que le agradecemos muchísimo. Estaba en medio de una conferencia y está Gladys, ahora sí. Bueno, ¿se me escucha ahora? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, les estaba diciendo que la agradecida soy yo, realmente para mí es un placer poder formar parte de este programa, de esta invitación de Florencia y por supuesto felicitar a María José por la licenciatura y al resto de los colegas que nos están acompañando porque no dudo de que esta va a ser una instancia de aprendizaje para todos. Así que muchísimas gracias y espero disfrutar de este programa y que también quienes nos están escuchando lo disfruten. Gracias Gladys, esa es la idea y el espíritu, así que trataremos de reflejarlo en la conversación de hoy. Vamos a recibir desde Cuba al doctor Jorge de Lázaro Col Costa, es doctor en ciencias de la cultura física, es máster en ciencias de la cultura física terapéutica, profesor de educación física y licenciado en cultura física. Es vicerector de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, es docente investigador, miembro del Consejo Científico de la misma universidad y miembro del Grupo Nacional de Actividad Física para la Promoción y Prevención de Enfermedades, como así también es parte del Grupo Nacional de Envejecimiento del Ministerio de Salud Pública. A su vez pertenece al Comité Doctoral y al Comité Académico de la Maestría en Cultura Física, Terapéutica y Profiláctica de esta universidad y es autor del libro La Actividad Física en la Prevención de las Enfermedades No Transmisibles para un Envejecimiento Saludable, entre otros, y coautor de los artículos La Condición Física de los Adultos Mayores del Círculo de Abuelos y Recomendaciones Educativas y Físicas para la Asesoría de los Gestores Sociales que desarrollan la prevención de enfermedades cardiovasculares en las comunidades urbanas. Es además jefe del proyecto de investigación Actividad Física en la Prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles para un Envejecimiento Saludable. Doctor Cole, un placer recibirlo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar con todos ustedes en este encuentro. Les agradezco infinitamente la posibilidad de poder compartir con todos ustedes nuestras muestras experiencias y seguro que juntos podemos llegar a conclusiones mucho más certeras para poder dar solución a un problema tan grande el cual está muy inmerso todo. Así que les agradezco nuevamente por a mi invitado. Gracias doctor, bienvenido. Y desde nuestro país hermano, aquí Chile, recibimos a nuestro próximo invitado, Igor Cigarroa. Es doctor y máster en neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es magíster en neurorehabilitación por la Universidad Andrés Bello de Chile y es licenciado en kinesiología por la Universidad Católica de Valparaíso. Es académico universitario desde hace 11 años. Publica regularmente artículos en revistas de corriente principal y participa en congresos vinculados a la neurociencia cognitiva conductual, estilos de vida activos y sus efectos en las funciones cognitivas, la salud física y la salud mental. Es autor de numerosos artículos y del libro Estilos de Vida Activos, la actividad física y sus beneficios en la infancia y la adolescencia. Y actualmente es coordinador de investigación de la Universidad Santo Tomás Los Ángeles. Es coautor del artículo Revisión de Estrategias para promover el envejecimiento activo en Iberoamérica y un placer que hoy esté con nosotros en conversaciones integradas e integrados. Doctor, bienvenido. Hola Florencia, muchas gracias por la invitación a ser parte de este destacado grupo de académicos y bueno, seguro será un lindo espacio para hablar de conversación sobre envejecimiento saludable y cada uno podrá compartir sus experiencias y conocimientos. Gracias doctor. María José, ya algo adelantaste, pero este tema realmente nos atraviesa a vos como profesional, pero seguramente a todos los que estén escuchando en la casa y a cada uno desde casa en nuestra familia, ¿no? El envejecimiento activo. Me gustaría empezar por tantos lados, que a ver si vos me ayudas a ordenarme, pero porque es importante que empecemos a tratar esta temática y tratarla desde el lugar que corresponde, ¿no? Y el lugar que se merece. Quizás muchos prejuicios que empiezan con cuando uno o atraviesa la etapa de envejecimiento o cuando yo llegué a ser viejo y se piensa en algo que la verdad hoy en día podemos sorprendernos en estar bien informados, comunicados y en mirar un poquito más alrededor, ¿no? Y perder un poco el miedo de esa etapa de envejecimiento y de pensar que siempre estamos en una situación de asistencialismo cuando lejos de ello podemos dar mucho y tener una vejez activa. Sí, justamente esto si bien la realidad es que la carrera de educación física siempre fue enfocada históricamente, ¿no? Por una cuestión más escolar, más pensada en la infancia, pero ya desde hace varios años que la actividad física enfocada también en personas adultas y adultos mayores empieza también a tomar bastante preponderancia dentro de nuestra carrera. De hecho empieza a estar incluida en varias asignaturas que tenemos como medicina deportiva. Actualmente hay otra asignatura dentro de lo que es profesorado, que es metodología, la educación física también está tomando el abordaje de cómo manejar todo lo que sea actividad física y personas mayores. Entonces está buenísimo que se abra esta ventana para poder ahondar más en el tema porque tiene varias aristas por donde arrancar. Vos decías por dónde arrancar y la verdad que tiene tantos lados desde donde abordarlo porque tenemos por un lado el costo el costo que es para un país justamente el no enfocarse en una prevención primaria, que es lo que estaríamos haciendo con todo esto del ejercicio y lamentablemente no siempre hay políticas que acompañen eso, públicas. Entonces esa es una primera arista bastante importante para ver el promover este ejercicio en las personas adultas. Siempre va a ser un costo menor a futuro para la economía del país en cuanto a lo que es salud. Por otro lado está la parte social, que qué bien que hace el poder encontrar un espacio de diversión, de conocer otras personas, que muchas veces también termina generando bienestar y eso demora un montón de procesos de envejecimiento. Y después está la parte física que también es innegable todo lo que tenga que ver con mantenernos activos y hasta inclusive a veces en personas que fueron siempre sedentarias cuando arrancan la actividad en una tercera edad, hasta inclusive recuperan cosas que habían perdido hacía ya varios años y no hay nada más lindo que la felicidad de esa persona cuando vuelve a recolonizar otra vez esas cosas que estaban perdidas en su vida. Entonces la verdad es que es un tema que tiene infinidad de abordajes y todos son para bien, son todos para abrir ventanas muy lindas de conocimiento. Totalmente. Bueno, ya tenemos muchos ahí con los que has dejado planteado para conversar. Gladys, si te parece me gustaría comenzar con vos. Quizás te voy a dar la parte más difícil, no sé, pero el definir envejecimiento. Desde qué momento estamos hablando de un envejecimiento. Podemos ponerle una edad, decir desde tal momento empiezo a envejecer y estoy en la etapa de envejecimiento, más allá de lo que siempre se dice y no caer en la edad que se lleva, pero muchas veces es así y es muy difícil quizás definir un rango etario, decir a partir de aquí, ¿no? Bueno, hay distintas perspectivas, hay distintas teorías que explican el proceso de envejecimiento. Lo que me gustaría compartir con ustedes es cuál es la perspectiva que manejamos nosotros en la Universidad Nacional de Avellaneda, en el grupo de investigación que dirijo, que es el grupo de estudios sobre envejecimiento activo y saludable. Para nosotros, que además trabajamos con la materia de grado de desarrollo motor, consideramos que el envejecimiento comienza a partir del nacimiento, porque es parte del ciclo biológico de nuestras células. Todas nuestras células nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren, ¿no? Es parte del ciclo biológico. Entonces, en realidad, nuestra perspectiva es que todos somos sujetos envejecientes. Vivir es envejecer. Por supuesto que hay momentos de la vida donde ese proceso es imperceptible, porque como en realidad nuestras células tienen mucha vitalidad y estamos en un proceso precisamente de evolución y de desarrollo y en procesos biológicos que están en su pleno apogeo, si uno piensa desde el nacimiento, la infancia, la pubertad y la adolescencia, como los distintos procesos biológicos, los distintos procesos de crecimiento, maduración y desarrollo se conjugan para que uno vaya evolucionando. Pero también en esos momentos hay células que envejecen y mueren. Y podemos pensar que precisamente de la mano de este proceso de evolución de la producción de hormonas sexuales, hay algún momento de nuestra existencia en el cual el envejecimiento comienza a hacerse, comencemos a notarlo, ¿no? Claro. Bueno, allí es donde nosotros tomamos como parámetro, me imagino que en esto seguramente consideremos con el colega de Cuba y de Chile, nosotros tomamos como parámetro lo que plantea la Organización Mundial de la Salud respecto de la concepción de envejecimiento saludable y decimos que el envejecimiento comienza a hacerse más evidente a partir de que empieza a producirse un proceso de compromiso de nuestra capacidad funcional. Entonces justamente, para redondear y darle pie al resto de los colegas, justamente si hay algo que nosotros desde la actividad física, desde la cultura física, como trabajan en Cuba o desde la educación física, como trabaja la licenciatura del profesorado de La Matanza, que no es nuestro enfoque, nosotros trabajamos desde la actividad física, bueno, podemos aportar muchísimo porque precisamente la actividad física, el ejercicio físico, el deporte y todas las manifestaciones que tengan que ver con nuestro movimiento nos permiten mejorar nuestras capacidades físicas y también, como plantea el compañero de Chile, que va a ser un gusto escucharlo, como hay una asociación entre nuestras capacidades intrínsecas físicas y mentales y todo lo que nosotros hagamos desde el momento que nacemos va a contribuir y va a promover un futuro envejecer con una mejor preservación de nuestra capacidad funcional. Claro, qué interesante esto que planteás Gladys, de que estamos envejeciendo desde el momento en que nacemos, o sea, vivimos todo un proceso constante de envejecer, ¿no? Eso también le quita un poco de presión a eso de cuando llegue a la edad de, ¿no? Es tomarlo como un proceso natural. Y justamente también en lo que decía Gladys y retomando lo que decía María José, doctor Cole quiere preguntarle, hablaba María José de también el acompañamiento de políticas públicas y sobre todo cuánto se puede hacer desde la prevención, ¿no? En su caso que ha explorado mucho también la prevención de enfermedades no transmisibles y que, bueno, desde esa prevención podría realmente llegarse a edades donde quizás atendiendo desde tempranos momentos la prevención hace la diferencia. Sí, eso es correcto. Nosotros tenemos las políticas bien establecidas desde los ministerios que se encargan de las mismas, en este caso el de salud, el de deporte y el MES, que es el Ministerio de Educación Superior que atiende las universidades. Están bien establecidas las políticas para poder enmarcarnos en darle cumplimiento a este fenómeno, ¿no? que nos aqueja a todos. Decir que nosotros atendemos el fenómeno de manera integral, o sea, cuando estamos pasando por este proceso son muchos los cambios y solamente una especialidad o un grupo de trabajo no puede haberle solución por la envergadura del problema que estamos enfrentando. Nosotros nos centramos específicamente en el empleo del ejercicio físico como herramienta fundamental para la prevención de las diferentes enfermedades que a lo largo del ciclo de vida las personas pueden padecer. El proyecto, uno de los proyectos que gestionamos acá tiene que ver precisamente con eso. A veces hablamos mucho de las enfermedades no transmisibles y no le damos la importancia que tiene. Sin embargo, tuvimos que pasar una pandemia para darnos cuenta de la importancia que es ser una persona activa, no estar obeso, tener el control de las enfermedades no transmisibles. Y eso nos dio de manera no tan buena, ¿no? Porque sufrimos mucho con la pandemia por la cantidad de pérdidas que esto trajo al mundo. Además de las personas que han quedado con diferentes discapacidades producto de la secuela que les dejó la pandemia. Y nosotros lo que hacemos es mucho énfasis y es nuestra experiencia en cómo yo dosifico la actividad física en cada grupo etario. Nos enfocamos específicamente en trabajar en poblaciones jóvenes para cuando estas poblaciones en el cruzar de la vida vayan arribando a una edad más avanzada, lleguen mejor preparados físicamente, con una mejor condición física que les permita tener mayor autobalidismo, ser más independiente, poder enfrentar las actividades de la vida sin ningún tipo de problema. Esa es la esencia del trabajo que hacemos desde la Universidad Deporte en Cuba y desde el Centro de Estudio que se llama Centro de Estudio para la Actividad Física, el Deporte y la Promoción de la Salud. Por supuesto, el proyecto está insertado en un proyecto del MINSAC, que es el Ministerio de Salud Pública, donde ahí los especialistas ponen sus puntos de vista, pero buscando una línea común, un objetivo común que es enfrentar este proceso de envejecimiento, que es un proceso y hay que vivirlo así y hay que tratar de arribar a estas edades que generalmente, o sea, a todos nos va a tocar los cambios morfofisiológicos porque nos toca. Tenemos que en el cruzar del tiempo sufrir esos cambios porque están así establecidos. Eso no. Pero si tenemos una vida saludable, si hacemos actividad física, si dosificamos el ejercicio físico, a veces nos pasa acá en Cuba, a veces vemos un spot en la televisión, en la radio y se habla de actividad física sistemática y yo me pregunto, pero no dicen cómo lo hagamos. A veces la actividad física es como una medicina. Si no utilizo la dosis exacta, el efecto que voy a provocar no es el deseado. Entonces nos estamos dedicando específicamente a investigaciones que podamos dosificar el ejercicio físico para el grupo laboratorio en dependencia de las capacidades físicas que deseamos trabajar. Bien, clarísimo, doctor. Vamos a seguir con este tema. Ya te voy a dar la palabra, Igor. Antes le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 y nos escuchan en cualquier parte del mundo donde estén. Y si no, después nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tienen acceso a toda la temática de los programas de este año, del 2023, además de conocer a nuestros invitados y poder profundizar con la temática, con los escritos, los papers, todo lo que mencionamos en el programa, si es de su interés. Así que hasta las 10 te hacemos compañía y en nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter nos buscan como Integrados RU. Hoy estamos conversando con la carrera para enmarcarlo en una de las carreras de nuestro departamento de profesorado de educación física en nuestra universidad, María José, y muy interesante está, como bien dijiste, hay muchas aristas por tomar en este tema y una de ellas tiene que ver con, obviamente estamos hablando de envejecimiento activo y el doctor Igor puede sin duda hablarnos un poco más desde la parte neurocientífica, ¿no? Acompañando la salud física del cuerpo, ustedes me corrigen si estoy diciendo algo incorrecto, va muy bien acompañada la salud también mental y el entrenamiento de nuestro cerebro. Más allá de que es un todo, ¿no? Porque con la actividad física también nutro oxígeno a mi cerebro, ¿no? Tengo otro estado de ánimo, pero también ocuparse especialmente de la salud en cuanto a la salud mental se refiere. Sí, gracias por la introducción Florencia. Al respecto puedo indicar que la evidencia es consistente y que da cuenta de que el ejercicio físico, la actividad física y el ejercicio físico pueden ser buenas y puede ser beneficiosa no solamente para mejorar lo que antiguamente se conocía como la parte física, ¿ya? Sino que es una buena alternativa terapéutica para mejorar el control del peso, mejorar el estado de ánimo, para, como tú dijiste, para mantener una buena salud mental. Y últimamente la evidencia de los efectos del ejercicio se ha ido trasladando a otras variables que habían sido menos estudiadas, ¿ya? Y una de ellas son los beneficios que puede traer hacia las funciones cognitivas, ¿ok? Bien, la mayoría de la evidencia en la actualidad todavía sigue siendo incipiente en modelos animales, ¿ya? Pero poco a poco se ha ido trasladando este cuerpo de conocimiento a estudios en personas humanas, ¿ya? Primero se partió con estudios de relación, de asociación entre variables, como tú bien lo dijiste. Ya hay evidencia muy consistente de que las personas que practican ejercicio físico regular, ¿ya? En edades tempranas, ¿ya? Tienen más, pueden potenciar o desarrollar más las funciones cognitivas o ejecutivas en los niños pequeños, ¿ya? Y en las personas mayores, ¿ya? Hay evidencia consistente que da cuenta de que el ejercicio físico, en sus distintas formas, ¿ya? Ya sea caminando, ya sea realizando ejercicio programado, gimnasio, ¿ya? O en las personas mayores, las actividades de la vida diaria, ¿ya? Es capaz de retardar procesos de deterioro cognitivo, ¿ya? Lo que nos falta ahora, y todavía en eso estamos, es generar evidencia ya de tipo experimental, en eso todavía es incipiente la investigación, para dar cuenta si los distintos tipos de ejercicio en sus distintas dosis, como comentó algo el doctor Kohl, ya son realmente efectivos para mejorar las capacidades cognitivas o para retardar procesos de deterioro cognitivo. En eso estamos actualmente, ¿sí? Pero ya hay muchas luces que nos dan cuenta de que el ejercicio es positivo no solamente para mejorar la parte física, sino para mejorar la salud mental y mantener estados cognitivos adecuados, ¿ya? Es más, para terminar la idea, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, sacó unos lineamientos de ejercicio, ya de recomendación de ejercicio destinado a los gobiernos, ¿ya? Y en esta actualización de recomendaciones de actividad física para los distintos grupos etarios, se incorpora algo que no existía en los lineamientos de la OMS en el 2010, 10 años atrás. Y es justamente esto, ya que el ejercicio no solamente es bueno para mejorar el corazón y las capacidades físicas, sino que puede mejorar las capacidades, mejorar la salud mental y potenciar habilidades cognitivas, ¿sí? Bien, sumamente importante y algo en lo que también desde los medios cada vez se pone más el foco, ¿no? En las neurociencias, en el entrenar el cerebro, en determinados ejercicios, pero como decía el doctor Coll, ¿no? Todo esto siempre acompañado, porque uno estima que para un remedio, para una receta va al médico, pero para la actividad física es como que todo el mundo puede dar consejo, todos saben cómo hacerlo, todos saben lo que sabes hacer, y obviamente también hay que tomarlo con la seriedad que merece y necesita. María José, ¿algunos beneficios de la actividad física en cuanto a, ya decían el doctor Cigarroa, hablaba en cuanto a la salud mental, en cuanto a lo físico, algunos beneficios de la actividad física, como decía el doctor Coll, acorde a la edad, acorde a las actividades, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que pueden ir mejorando? Esos pequeños, grandes cambios que uno dice, ¿para qué? Y después terminan teniendo una razón importantísima. Sí, justamente es fundamental lo que decía el doctor Coll, porque la verdad es que, sobre todo en estos tiempos donde uno se conecta a internet y encuentra todo tipo de barbaridades con respecto a sugerencias de ejercicios, entonces, más que nunca creo que es importante que la gente tome conciencia que realmente tiene que acercarse a un profesor de educación física, a algún centro de ejercicio donde haya profesionales que estén capacitados justamente para esto, porque la realidad es que, dadas mal, los ejercicios realmente pueden generar mucho más mal que bien, entonces, no es un tema menor justamente qué hacer y cómo hacer, cantidades, cómo dosificar, es algo que realmente tiene que estar de la mano de alguien que tenga fundamentos para hacerlo, sí, eso es fantástico que hayamos enfocado en eso, porque a veces el camino del bien está con estas cuestiones en el medio que terminan haciendo mal. Hay algo que es fundamental y es que una vez que está dosificado correctamente, todo tipo de ejercicio puede tener beneficios, depende qué tipo de ejercicio, los beneficios que yo voy a ver después en mi alumno. Hay algo que está relacionado con lo que decía Igor, que realmente cada vez está más demostrado, justamente que todo esto va a tener un beneficio en cuanto a lo que tiene que ver con lo cognitivo y estamos en eso también, hemos visto muy buena evolución con ejercicios de secuencias, cuando se dan secuencias a seguir dentro del ejercicio también colabora muchísimo después para el trabajo de memoria, poder recuperar también todo lo que tenga que ver con las movilidades articulares, el recuperar tonicidad muscular, también habían hablado hace un rato del tema del caminar, eso habla de que fíjense que cada una de las cosas que vamos tirando son diferentes temáticas dentro de lo que es el ejercicio físico y la actividad física, entonces es importante eso, entender que cuando pensamos en actividad física para personas mayores tenemos que pensar exactamente lo mismo que para cualquier otro tipo de planeamiento de educación física, todos los diferentes segmentos tienen que estar bien entrenados, la resistencia, la fuerza, obviamente dentro de las capacidades, dentro de esas personas que estamos entrenando, siempre teniendo muy en cuenta la singularidad, pero no dejar de ver el tema fuerza, lo que es la movilidad articular, algo que es fundamental y sobre todo en personas más adultas y que hayan sido sedentarias, el tema de recuperar el esquema corporal, que muchas veces está perdido también, entonces tiene que ser abarcado desde todos los ámbitos de la educación física y todos van a tener el desarrollo que estás buscando, por ejemplo, desde lo aeróbico vas a mejorar la capacidad vascular, vas a poder trabajar mucho más, además hay que tener en cuenta esto las enfermedades concomitantes que puedan tener las personas llegadas a determinada edad, por eso a veces los trabajos interdisciplinarios colaboran mucho para que después el efecto realmente sea más efectivo en esa persona que está entrenando, ¿no? Claro, totalmente. Y qué interesante esto, María José, que lo recomendás según, sí, la edad, las posibilidades y demás, pero sin tampoco tenerlo como una actividad especial para hacer en la edad de envejecimiento, ¿no? Es algo progresivo que uno va realizando y esto va a consonancia Gladys en lo que decías al comienzo, ¿no? Que se empieza a envejecer, estamos durante toda la vida en esta etapa de tránsito y también qué interesante lo que comentás Gladys en el libro acerca de lo que también habíamos tocado en algún momento al inicio, de considerar también al envejecimiento y a esa etapa de la vida como un derecho, ¿no? Y empezar a romper con ciertos prejuicios que están naturalizados. En otras culturas, el anciano, el mayor de la familia, es el que más expertise tiene, el que era considerado sagrado, ¿no? Muchas veces aquí pasa lo contrario, ¿no? Dejamos de ver realmente lo que puede aportar la persona mayor solo porque una edad cronológica lo dice, ¿no? Entonces, recuperar como primera medida esto de ser sujetos de derecho me parece muy interesante. Sí, nosotros, como vos decís, Florencia, trabajamos desde dos perspectivas. Una que es, por supuesto, la que estamos tratando de analizar entre todos, que es la del envejecimiento activo y saludable, fundamentalmente el envejecimiento saludable. Y la otra perspectiva es la que propone la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es justamente una perspectiva, un enfoque de derechos. Y para nosotros es fundamental, sobre todo esto que dijo Igor y que dijo también el compañero de Cuba, por supuesto que tenemos que trabajar a partir de la evidencia y sobre todo de la formación. Para mí fue revelador un curso que tuve la oportunidad de hacer en el año 2017 con la Universidad de Navarra, sobre el proyecto Vivi Frail. Y en ese entonces, Miquel Izquierdo, que era su director, lo que planteaba es, cuando le preguntaron, bueno, ¿quién es el que está capacitado para hacer esta prescripción del ejercicio, que después me voy a permitir hacer alguna referencia? ¿Quién está capacitado para hacer la prescripción? Miquel fue muy categórico. Dijo, quien tenga formación para hacerlo. Y desde esa perspectiva, para mí es muy importante lo que nosotros podamos hacer desde las distintas instituciones que formamos, profesionales para el campo de la actividad física, la educación física y el deporte, ya sean profesorados, o como hacemos nosotros desde la Universidad de Avellaneda, que formamos licenciados en actividad física y deporte, que no tienen incumbencia para el ámbito escolar, sino que precisamente trabajan con otras propuestas de actividad física y de ejercicio físico y deporte en otros ámbitos, y están orientados más hacia la gestión de las instituciones deportivas. Pero para no desviarme, y volviendo y retomando lo que planteó María José respecto de qué tipo de ejercicio, precisamente como nosotros seguimos Vivifrail, si ustedes acceden al manual o la guía de ejercicio físico para personas mayores que publicamos recientemente, que es de acceso libre en ediciones Sundar, nosotros allí lo que hicimos fue dar cuenta, en alguna medida generar evidencia, como dijo Igor, sobre cómo nos resultó la implementación de esa propuesta, de ese programa Vivifrail, que está pensado para personas mayores de 70 años, en contextos sanitarios, nosotros lo implementamos en centros de jubilados, es decir, en contextos sociales y comunitarios, no en contextos sanitarios, y lo empezamos a implementar con personas a partir de los 60 años. Este programa Vivifrail es el trabajo sobre cuatro capacidades motrices, como son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y el equilibrio, en realidad el equilibrio en tercer término es la flexibilidad, y por supuesto lo que no hay, que quizás no pone tanto el acento Vivifrail, pero nosotros sí, porque además trabajamos desde el enfoque de procesamiento de la información, para nosotros también es muy importante la coordinación, y allí es donde aparecen las funciones cognitivas de las que hablaba previamente Igor. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar en esa guía? Precisamente, orientaciones para poder hacer una correcta prescripción, y lo que no nos tenemos que olvidar es que no es posible una prescripción si previamente no hacemos una valoración o una evaluación crontológica integral, y allí lo que estamos sumando más recientemente es la guía de la atención centrada en la persona que propone tanto la OMS como la OPS, que es la guía ICO, ICOPE, o, ya les digo, la traducción es atención integral centrada en las personas. Entonces, nosotros hacemos una evaluación no solamente del dominio, como llama la guía ICOPE de la movilidad, sino también cuando vamos a trabajar con las personas mayores, evaluamos los otros dominios. Por un lado, lo sensorial, que sabemos que es tan importante poder identificar si esa persona tiene alguna deficiencia sexual o auditiva, porque eso repercute de manera muy significativa en la posibilidad de ejecución de la actividad física en general y del ejercicio físico en particular. También el dominio de la vitalidad, es decir, de qué manera se está alimentando esa persona, cómo está su estado anímico, es decir, si está con ansiedad o con depresión, de qué manera esa persona está desde su respectiva motriz y para eso aplicamos toda la batería que propone Vivi Frail, que es el SPPB, es decir, la batería de ejercicio físico abreviada, y también pruebas complementarias para ver deterioro cognitivo, equilibrio y demás. Entonces, para nosotros es muy importante la formación, pero por sobre todas las cosas, una formación específica, porque trabajar con personas, más allá de que envejezcamos, somos suscritos envejecientes y envejecemos a lo largo de todo el curso de la vida, la realidad es que cuando pasamos los 60 años, y en particular los 70, tenemos que tener aquellos profesionales que vamos a recibir ejercicios físicos, tenemos que tener una formación que nos permita hacer las intervenciones más adecuadas. Y no olvidarnos, como plantearon los dos colegas, y también lo planteó María José, que tenemos que estar preparados para trabajar interdisciplinariamente, porque el envejecimiento es un fenómeno muy complejo que solamente se puede abordar de manera integral. Gracias, Gladys. Valiosísima tu intervención. Ya seguimos hablando de este tema muy interesante que estamos abordando en el día de hoy en integrados y en conversaciones integradas hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1. Nos buscan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como arroba integrado CRU y en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas UNILAM. Recordá que tenés acceso a toda la temática, a las presentaciones completas de nuestros invitados, y para seguir profundizando si es que estás interesado. Y en el aire de la radio de la universidad en vivo nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Estamos hablando del envejecimiento activo saludable. Entonces, doctor Gould, me gustaría, continuando con la línea que plantea Gladys y que también ya lo dijo anteriormente, poner énfasis en la prevención y en la educación, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la prevención con la educación? No solo de personas, como decía Gladys, y de agentes, como dicen ustedes, que trabajan con gente y con personas mayores, sino también en la educación para la vida, en pequeños estímulos ya desde temprana edad, de lo saludable de la actividad física y del cuidado del cuerpo. Bueno, en este caso, primero que todo, quiero hacer un paréntesis en el tema de la formación. Nosotros le damos una gran importancia a la formación porque ellos van a ser los futuros promotores de salud que van a poder llevar en los espacios que después serán sus escenarios profesionales todo el conocimiento que uno sea capaz de hacerle llegar. Nosotros estamos convencidos que esto es un fenómeno que hay que tratarlo desde el punto de vista inter y multi-intersectorialidad porque tenemos que tratar un fenómeno que no solo nos concierne a nosotros, va más allá. Y si no hacemos alianza, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, porque le pongo un ejemplo, qué bueno sería hacer una investigación, la misma investigación en cualquier país como Chile, como Argentina y hacerla en Cuba y comparar estos resultados, porque son poblaciones diferentes, son estilos de vida diferentes. Entonces eso sería muy bueno. Entonces tenemos que integrarnos, tenemos que buscar esas alianzas que nos va a permitir enfrentar un problema que es muy serio, muy serio por la envergadura que tiene. Entonces nosotros le damos un gran papel entonces al tema de la prevención precisamente por eso. Hay un dicho acá en Cuba que me imagino que sea internacional que es mejor prevenir que tener que lamentar. Y si yo trabajo en la prevención, estoy trabajando en la salud de las personas, pero para trabajar en la prevención debo trabajar desde las políticas establecidas en los países, porque la universidad tiene la misión de hacer la investigación, pero quién es el encargado de generalizar los resultados son los ejecutores, los que tratan las políticas. Entonces tiene que haber un engranaje muy perfecto que acá en Cuba nosotros lo tenemos. O sea, a través de los proyectos de investigación, los resultados investigativos son aplicados en la práctica, se generalizan en las áreas. Eso garantiza que el resultado científico sea llevado al lugar para el cual fue creado. Y la educación es muy importante. Por eso trabajamos en poblaciones muy en edades tempranas. Trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes, trabajamos con jóvenes. ¿Por qué? Porque es sembrando. Si nosotros creamos una filosofía de vida mediante el ejercicio físico, es un recurso que es muy, muy, muy bueno y además no nos cuesta nada. Tenemos que saberlo hacer. Tenemos que saberlo tratar. Tenemos que saberlo indicar. Y para eso están los especialistas. La profesora que habló anteriormente, la licenciada María José, hablaba de la actualidad de las redes y de la información que está en las redes. Y cualquiera hace un plan de entrenamiento. Cualquiera hace un grupo de ejercicio para cualquier cosa y para tener abdomen, para buscar fuerza en los miembros inferiores. Pero hay que ver qué consumimos de eso. Qué base científica hizo que se pudiera elaborar ese documento. Y creo que eso es un elemento muy importante, muy importante. Y hago hincapié en las alianzas. Hago hincapié en las alianzas. Porque las experiencias nuestras, las que tenemos acá en Cuba, las que tienen ustedes en sus países, nos enriquecen a todos. Y tenemos que nutrirnos de esas experiencias. Y tenemos que enfocarnos en un problema, como les dije, es muy grande, muy serio, porque es una envergadura que va más allá de nuestras profesiones. Yo creo que por ahí vamos nosotros. Ahora tenemos una experiencia en Cuba, por ejemplo, en los gimnasios. En Cuba hay un gran auge hace unos años de gimnasios particulares o estatales de personas que van a hacer actividad física, los gimnasios. Pero van personas desde las más edades, edades tempranas, hasta personas de la tercera edad. Entonces, ahí, además, personas que tienen enfermedades no transmisibles. ¿Y quién hace esa actividad física en los gimnasios? ¿Quién se las dosifica? ¿Quién se las controla? Y tenemos un problema. Hemos creado una herramienta metodológica para evaluar la calidad de la actividad física en esos gimnasios. Porque nosotros nos vamos a abrir y cerrar un gimnasio, porque eso requiere de otras cosas que no están al alcance nuestro. Pero sí podemos controlar cómo dosifico la actividad física en esos gimnasios para no dañar la salud de las personas. Porque se han dado muchos casos que, por una mala dosificación, afectan la salud de las personas. Y eso sí, no podemos, tenemos que evitarlo a toda costa. Bien, clarísimo, doctor Cole. Doctor Cigarroa Cuevas, aprovecho para consultarte acerca de, en tu paper, se hablan de estrategias. Justamente en el envejecimiento activo en Iberoamérica, quería consultarte si hay alguna característica particular en Iberoamérica de la etapa de envejecimiento. Y además, ya que consultamos con los que saben, que puedan proponer o cuáles son estas estrategias para mantener la salud mental activa y el cerebro activo, ¿no? Uno siempre, generalmente también, como decíamos con Gladys al comienzo, partimos del prejuicio que el centro de jubilados, los talleres, las reuniones, ¿no? Y a veces son actividades simples que podemos implementar desde temprana edad en casa o en cada uno de los lugares donde uno esté, pero hay que conocerla. Sí, gracias Florencia. En primer lugar, seguro, cada país a nivel gubernamental o ministerial tiene sus propias estrategias. Eso, ¿ya? Pero probablemente para la salud pública de su población, probablemente cada población sí la tiene, ¿ya? Tal vez si tuviéramos que darle una mirada macro, ¿ya? Los lineamientos, los cuales cada uno de los países adquirimos, en términos generales, son los lineamientos que otorga la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel grande, tenemos lineamientos dados por la Organización Mundial de la Salud, principalmente para la prescripción de ejercicio para una buena salud. Y es lo que comentaba al inicio, que estos lineamientos fueron dados actualizados en el año 2020, ¿de acuerdo? Eso es lo primero a nivel macro. Después, si tenemos que mirar algunas otras cartas de navegación para orientarnos en términos generales, hay documentos generales, ¿ya? Yo tendría que citar algunos. El 2015, la Organización Mundial de la Salud sacó el Informe Mundial de Envejecimiento y Salud, ¿ya? Que es una, para nosotros es un referente por toda la información que aparece ahí, ¿ya? Entonces, yo sugeriría cualquier programa de actividad, ya sea individual, global, grupal, público, privado, gubernamental, quisiera promover el ejercicio, perdón, el envejecimiento saludable, debería mirar los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Tiene algunos programas, como el D-ACTIC, el C-Activo, ¿ya? Este Informe Mundial de Envejecimiento y Salud, y probablemente lo más reciente serían los lineamientos dados por los objetivos de desarrollo sustentable para la década del 2020-2030, ¿ya? Ahí se nos entregan lineamientos también bastante precisos a nivel global, no solamente latinoamericano, qué deberíamos hacer para tener un planeta más sustentable. En esos objetivos de desarrollo sustentable, claro, precisamente, está el envejecer sanamente, es el ODS número 11, ¿de acuerdo? Entonces, es una preocupación mundial el envejecer en forma saludable, ¿de acuerdo? Ahora, si nos centramos en Latinoamérica, Gladys dio una muy buena referencia, ¿ya? Ya, tal vez, a nivel latinoamericano, uno de los lineamientos que más nos permitiría trabajar en forma unida y colectiva entre países, sería seguir los lineamientos ICO, ¿ya? Que son las sugerencias dadas por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para trabajar en el envejecimiento saludable, ¿ya? Y ahí, en cada país, cada país que está adscrito a la OMS, toma estos lineamientos, ¿ya? Entonces, en mi país en particular, ¿ya? En Chile, adcribiéndose a estas directrices dadas por la OMS, en Chile existe el Ministerio de Salud, tomó estos lineamientos y, eh, para entregar un envejecimiento saludable, existen distintos planes y programas para las personas que se atienden en servicio público, ¿ya? Solamente quiero hacer mención de dos, nada más, ya, para no dilatar la, de mi participación. Pero lo primero, aquí en Chile existe un programa dado por el gobierno, eh, que se llama ENPAM, ¿ya? O Evaluación Médica Preventiva, ¿de acuerdo? La cual se realiza a todas las personas de, de 60 años o más, se realiza anualmente para detectar en forma preventiva cualquier enfermedad, patología que pudiera, eh, generar un deterioro en su capacidad funcional, ¿bien? Esto se hace en todos los servicios de atención primaria en Chile, ¿bien? Y tiene una alta cobertura en, acá en nuestro país. Si las personas, de acuerdo a esa evaluación preventiva, que está basada, no es igual que la AICO, pero está basado en el modelo de, de BGI, ¿ya? Para los que trabajamos en gerontología, la BGI se conoce como la valoración geriátrica integral, ya que mide las principales dimensiones que se consideran para, eh, que pudieran afectar en la autonomía y la capacidad funcional. Entonces, se evalúa autonomía, eh, se evalúa capacidad física, se evalúa, eh, eh, capacidad cognitiva, se evalúa salud mental, eh, la, la, la farmacología que está tomando, redes de apoyo, etcétera, ¿ya? Todas las áreas, todas las áreas que pudieran afectar a la, a la autonomía y funcionalidad de las personas. Y si la persona con esa evaluación se hace un diagnóstico, ¿de acuerdo? Se determina en forma gruesa si las personas se consideran autovalentes o no autovalentes, ¿ya? Si las personas se consideran autovalentes, también hay una subclasificación, ya dependiendo si tiene mayor o menor riesgos de perderla, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para que la persona no pierda su nivel de autovalencia, existe un programa también donde se, se prescribe ejercicio por profesionales, ejercicio físico, más actividades de memoria y autovalencia, ¿ya? Y ese programa aquí se conoce como más adulto mayor autovalente, más ama, ¿bien? Ese también es un programa gubernamental que se entrega en la atención primaria de salud. No tiene una alta cobertura por desgracia, ¿ya? Hay factores limitantes y barreras que no lo permiten, que tal vez no da la entrevista para poder conversarlo, pero, eh, al menos en nuestro país existen actividades de prevención y promoción de salud específicas en las personas mayores. Solamente nombré estas dos, pero, eh, a modo de ejemplo. Y a nivel sudamericano, ya te nombré laico, y a nivel mundial te nombré los listamientos de la OEA. Bien, clarísimo, doctor, muchísimas gracias. Me gustaría, tenemos ya que ir cerrando, me gustaría darles la palabra para que cada uno, lo más sintéticamente posible, pueda dejar su, su opinión final sobre lo conversado en el programa de hoy, o también líneas hacia seguir debatiendo hacia futuros programas porque no, Gladys, comienza contigo si estás de acuerdo. Te hemos silenciado, Gladys, así que, fíjate si podés reactivar tu micrófono. Ahí, ahí está. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Perfecto. Bueno, en realidad, compartir con ustedes que todos estamos envejeciendo, que no hay que esperar a cumplir 60 años, yo ya los tengo, tengo 62, en realidad uno prepara su futuro y su envejecimiento y la posibilidad de tener un envejecimiento saludable, donde pueda seguir haciendo aquello que es valioso para uno, que es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud en ese documento del 2015 que plantea Igor, que es prácticamente nuestra Biblia, ¿no? Para todos aquellos que nos dedicamos a este tema. Entonces, envejecemos todos los días, por lo tanto, hacer actividad física, ejercicio físico, una buena alimentación, tener buenos vínculos, tratar de ocuparnos, es decir, poder ejercer el liderazgo respecto de nuestro propio autocuidado, es quizás la estrategia más importante para que, a medida que vamos avanzando en edad, las enfermedades crónicas no transmisibles, de las que habló el colega de Cuba, el colega Cole, no vayan afectando nuestra calidad de vida y no nos terminen sumiendo en una situación de pérdida de la capacidad funcional, en una discapacidad y eso nos lleve a una dependencia que no solamente convierte nuestro envejecimiento en poco satisfactorio para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. La longevidad es un gran desafío que nos trajo la ciencia, creo que lo podemos aprovechar, pero que lo que nos está faltando en este momento es poder prolongar esta expectativa de vida de vida con buena calidad de vida y allí es donde la actividad física, la alimentación y esta posibilidad que tenemos no solamente las propias personas que somos los primeros responsables de nuestro envejecimiento, sino justamente los profesionales, por supuesto los estados, ¿no? Con sus políticas públicas, yo no me detuve, pero en Argentina tenemos varias políticas públicas, sobre todo desde el PAMI que es la obra social para jubilados y pensionados que tiene no solamente los centros de jubilados, sino también en las universidades ofertas de distintos talleres con un enfoque integral tanto para las capacidades físicas como para las capacidades mentales, para la socialización y demás. Entonces, lo importante es que desde el Estado se reconozca este fenómeno que cada una de las personas se haga cargo de su propio envejecimiento gracias a que puede acceder a esas políticas públicas tanto de ofertas de actividad física como de buenos sistemas de salud y de previsión social y por otro lado que las instituciones que formamos parte de estos procesos como son las universidades, como son los institutos superiores, como son no solamente formando profesionales del campo de la actividad física y del deporte, sino todos aquellos que estemos implicados, los psicólogos, los trabajadores sociales, los médicos, todos podamos ser formados con una mirada distinta del envejecimiento para evitar aquello que tanto afecta y que quizás es todavía más complejo que las enfermedades crónicas no transmisibles que es el viejismo. Todos estamos envejeciendo y podemos hacerlo con buena calidad. Gracias a ustedes. Seguro. Muchísimas gracias porque fuiste muy clara en todos tus conceptos. Te invito a seguir escuchando las reflexiones de nuestros invitados y después nos despedimos. Doctor Cole. Bueno, yo primero voy a agradecer que me hayan permitido estar con este distinguido panel y poder compartir con todos los radio oyentes. Mire, yo lo que quiero es voy a reiterar que todos tenemos en nuestro poder una herramienta muy poderosa que es el ejercicio físico. Utilicémosla bien, dosificadamente, planificadamente y los resultados vendrán solos. Hay que incorporar a nuestra rutina diaria la actividad física y el ejercicio físico como parte indisoluble de nuestra rutina. Y volver a abrir la puerta de nuestra universidad para establecer alianzas, para hacer investigaciones en conjunto, para enfrentar un fenómeno que va más allá, como dije anteriormente, de nuestra área de acción. Le agradezco nuevamente y bueno, seguiremos aquí. Gracias, doctor Cole. Doctor Igo Cigarroa Cuevas. Sí, Florencia. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy interesante conversación. Si tuviera que hacer una reflexión final, tendría que decir que si bien el ejercicio ha demostrado ser altamente efectivo como una estrategia para mantener el envejecimiento lo más exitoso posible, ¿de acuerdo? También sabemos que por desgracia mucha población no la practica. ¿ya? Hay un gran porcentaje de personas adultas, niños, adultos mayores que no hacen ejercicio físico en forma regular. Es más, la estadística epidemiológica nos indica que a medida que crecemos en edad, disminuimos la actividad física y aumentamos el sedentarismo. ¿ya? tienen la actividad física para nuestra salud? La reflexión es ¿por qué no lo hacemos? ¿ya? ¿por qué es barato? ¿por qué no cuesta? ¿por qué no lo hacemos? ¿ya? En esta línea y tomando las principales barreras y limitaciones que se han descrito en la literatura por la cual las personas no realizan actividad física, particularmente las personas mayores, hemos creado un programa en Chile que se llama Teleactívate. ¿ya? Las personas mayores principalmente dan cuenta de que no hacen actividad física porque es caro, ¿ya? Porque se le hace difícil salir de la casa por inclemencias del tiempo, por situaciones geográficas, por situaciones de inseguridad, ¿ya? No hacen ejercicio porque no hay cerca de sus casas centros especializados con profesionales adecuados para hacer actividad física controlada y en forma segura. Tomando todas estas barreras que son las principales para hacer actividad física, hemos creado un programa basado en TICS, ¿ya? En Tecnología de la Información y la Comunicación. Entonces, ofrecemos un programa hecho por profesionales, entregamos ejercicio físico con... ¿ya? Pero bajo la modalidad de la telerehabilitación. ¿ya? Entonces, así tal como estamos hablando nosotros ahora, las personas en la comodidad de sus casas hacen ejercicio físico y frente a un profesional de la salud que le puede prescribir en forma segura y adecuada, ¿sí? Hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados, ya hemos publicado nuestros resultados, es más, hace dos semanas estuve en el Congreso Latinoamericano de Geriatría y Gerontología presentándolo nuestros resultados y todo pinta a que esto puede ir creciendo, escalándose, así que dejo también la invitación, al igual que el doctor Corp, ya por ahora es una iniciativa muy local en Chile, pero queremos hacerla crecer a nivel regional, nacional y por qué no a nivel latinoamericano. Gracias, doctor, un placer charlar con usted también hoy. María José, cierro contigo. Bueno, para hacer el cierre yo quiero dejar desde este lado dos invitaciones a la comunidad de Matanza, por un lado la invitación a las personas mayores para que sepan que dentro de la universidad, así como dijo Gladys, está funcionando UPAMI, hay infinidad de cursos para hacer, de hecho mis padres los hacen acá, por ejemplo, ellos viven en Capital, pero los hacen son online, así que se puede hacer a distancia, otros son presenciales, hay con respecto a movimiento, con respecto a cuestiones intelectuales, estalleres de memoria, un montón de cuestiones, así que la invitación súper abierta a todas las personas que se quieran sumar a estas actividades, la colonia de PAMI también está funcionando dentro de la universidad, así que el espacio está abierto para la comunidad y me parece que es una invitación muy importante hacer justamente desde esta promoción al ejercicio, a la actividad y al movimiento, y otra segunda invitación que es a nuestra población de educando, o sea, a los chicos de la carrera que no dejen de tener en cuenta este espacio para trabajo, porque la verdad es que no hay nada más gratificante que, por lo menos en lo personal no hay nada más gratificante que el trabajo con tercera edad, así que la verdad es que son dos invitaciones que quiero dejar abiertas de este espacio para toda nuestra comunidad, para los chicos que están en el profesorado y para las personas que quieran sumarse a las actividades de PAMI que están acá en la universidad. Nos sumamos a eso también, María José. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, les agradezco de verdad que hayan podido coordinar sus horarios para coincidir en el programa de hoy. Gladys Renzi, muchísimas gracias. Y Jorge de Lázaro Colcosta, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontraremos si Dios quiere el próximo domingo bien tempranito con más integrados, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que hace posible que estemos hace 12 años con este programa a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos brinda el espacio de la radio de la universidad para seguir con vos domingo a domingo. Gracias a todo el equipo de integrados, Dayana García, Angélica Álvarez en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Grandari en la edición y Puesta al Aire y mi nombre es Florencia Romano. Nos reencontramos el próximo domingo bien tempranito con otro Integrados y Conversaciones Integradas. Chau. Buena vida para todos. Alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin. y y y y y y y y